¡Aplausos! Muriendo está mi alma, amor envuelve todo a mí Muriendo está mi alma, amor envuelve todo a mí Recuerda que aquí en mi pelo, late un mandito para ti Este amor es unido, nunca se me hará gritar Recuerda que aquí en mi pelo, late un mandito para ti Este amor es unido, nunca se me hará gritar Y te lo puedo jurar ¡Aplausos! Trabajando a ti ¡Aplausos! ¡Cambucarán! ¡Gracias a todos! ¡Tu echas! Música 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 Música